Primero, busca C-Map Cloud en el buscador de tu navegador de Internet y haz clic sobre el primer resultado. Ahora, presiona el botón señalado para crear una cuenta. En los espacios señalados, digita tu correo electrónico, tu nombre y apellidos y una contraseña. Seguidamente, presiona el botón señalado. Ahora visita tu correo electrónico en una nueva pestaña de tu navegador para confirmar tu registro. Busca el correo de activación de C-Map Cloud en tu bandeja de entrada o spam y haz clic en el enlace señalado. Digita aquí tu contraseña y presiona activar. ¡Listo! ¡Has creado tu cuenta en C-Map Cloud! Primero, presiona C-Maps en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahora, dirígete a Actions y presiona New C-Map. Nota que cuentas con las mismas funcionalidades de la app de escritorio para gestionar tus mapas conceptuales. Por ejemplo, para añadir texto, haz doble clic aquí y digita sobre los signos de interrogación. También puedes arrastrar contenido con el puntero de tu computadora a cualquier parte del recuadro. Para conectar dos textos, haz clic sobre el primer texto y arrastra el icono de dos flechas en dirección al segundo texto. Adicionalmente, puedes descargar tu mapa como imagen o archivo CXL para gestionarlo en la app instalada en tu computadora. Nota que tu mapa se guarda automáticamente al editarlo. Para cambiar su nombre y añadir otros detalles, haz clic sobre el nombre del mapa. Digita el nombre del mapa, así como su pregunta de enfoque. Luego, presiona OK. Ahora, cierra tu mapa al presionar aquí. Nota que en C-Maps and Resources se guardan los mapas que gestiones individualmente o de forma colaborativa. Primero, selecciona C-Mappers y presiona Find C-Mappers. Seguidamente, digita el nombre completo o correo electrónico de la persona a quien deseas invitar y haz clic sobre el resultado desplegado. Ahora, presiona el botón señalado. ¡Listo! Has invitado a una persona a ser parte de tus contactos. Ahora, cierra la ventana emergente. Al invitar a una persona, esta será notificada vía correo electrónico y a su cuenta de C-Map Cloud. Las invitaciones pendientes de aprobación aparecen en color amarillo y cambian a color verde cuando la persona invitada las aprueba. Asimismo, cuando recibes una invitación, te aparece el detalle de la persona que te invita y la notificación respectiva. Acepta o rechaza la solicitud al presionar las opciones señaladas. ¡Listo! Ya puedes empezar a compartir tus mapas a las personas invitadas. Para ello, dirígete a C-Mapps and Resources. Ahora, haz clic derecho aquí y selecciona la opción señalada. Haz clic derecho sobre la carpeta y presiona Rename para cambiar su nombre. Arrastra a la carpeta uno o más mapas que desees compartir de forma colaborativa. Haz clic derecho sobre la carpeta y presiona Share. Seguidamente, presiona el botón señalado. Marca el nombre de una o más personas a quienes deseas compartir tu carpeta de mapas y presiona el ícono señalado. Nota que en el desplegable señalado otorgas permisos de visualización, anotaciones, edición y creación de carpetas respectivamente. Por ejemplo, selecciona la opción mostrada para permitir a otras personas modificar los mapas de la carpeta y presiona Share. Asimismo, tienes el detalle de los permisos otorgados a las personas aquí. Puedes modificarlos al presionar el ícono de lápiz o bien remover a la persona al presionar X. Puedes añadir a más personas al presionar aquí o cerrar el recuadro al presionar Close. Nota que las carpetas compartidas se despliegan con un ícono de mano. Asimismo, es recomendable que los aportes de las demás personas maperas a un mismo mapa no se realicen simultáneamente. Para salir del sitio, presiona Logout. Para ingresar nuevamente al sitio, presiona el botón señalado. Digita tu correo y contraseña. Luego, presiona el botón señalado. ¡Listo! Puedes navegar en el sitio para construir tus mapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!